Cuando te arrestan de repente, Alex Ross te ayuda Alex Ross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente Alex Ross te ayudará Bienvenidos sean todos a la programación Alexander Cross, abogado en DUI Esto traducido a manejar bajo la influencia prohibida, bajo cualquier sustancia Ya sea de drogas, aunque sea la marihuana, que sea legal consumirla pero está prohibida consumirla y conducir su vehículo. Esto es traducido a DUI porque está manejando bajo cualquier sustancia prohibida. Estaremos hablando con el oficial del Departamento de la Policía de San José, Sargento Cristian Camarillo. Preguntas, respuestas, dudas, soluciones. Aquí la va a encontrar usted en este espacio hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales, más de 5.000 casos resueltos, más del 95% de las personas que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está mi estimado abogado? ¿Cómo se encuentra usted? Pues, Erick, yo me encuentro muy bien y como siempre estamos aquí pues para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Ahorita estamos en vivo aquí en la 1370 AM La Caliente donde la gente nos puede hacer preguntas con simplemente llamar ahora mismo al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Ahora, nuestra oficina sí ha resuelto más de 5.000 casos aquí en el área de la Bahía de San Francisco que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal privada aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Ahora, nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de conducir bajo la influencia, del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Hoy vamos a estar viendo a clientes en nuestra oficina de San José. Mañana vamos a estar viendo a clientes en nuestra oficina de Oakland. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Cuando usted hace una cita en nuestra oficina, usted me va a conocer a mí. Yo soy el abogado Alexander Cross. Yo soy el abogado que va a analizar su situación. Y ahí vamos a ver cuáles son las defensas potenciales que usted tiene para su caso. Eddie. Vamos a darle la cordial bienvenida al oficial del Departamento de Policía de San José, Sargento Cristian Camarillo. Gracias por ver el video. La segunda vez que viene, ya, pero vamos, dígale a su jefe que le dé más chance para estar acá, porque la verdad, la verdad, yo voy a tocar casos que la gente se va a quedar admirada el día de hoy. Cuando quieran, estoy completamente disponible. Soy humilde servidor de la comunidad y muchas gracias por tenerme aquí este día. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y si usted quiere conversar con alguno de los dos caballeros, el oficial del Departamento de Policía de San José, Sargento Cristian Camarillo, o posiblemente usted quiera saber un poquito más respecto a algún caso que usted conoce de algún familiar, de algún amigo, llámenos al 408-546-7222. 408 es el área y el número 546-7222, porque el abogado especialista en casos criminales, Alexander Cross, le va a dar quizás el 50% de información del caso el cual usted vaya a llamar. 408-546-7222. Y nos vamos así rápido a la información, mi estimado abogado Alexander Cross y Sargento Cristian Camarillo. En esta semana, y no quiero decir el día porque, bueno, por algunas razones, pero pierde la vida una jovencita oficial de la policía con asistir al llamado de una llamada emergencia de violencia doméstica acompañada de otra persona que estaba en entrenamiento. Una mujer que llamó al 911 por violencia doméstica para ir a recoger sus artículos, sus cosas, para mudarse de casa porque el esposo le estaba actuando con violencia doméstica. Antes de llegar a la casa, el caballero, este sujeto, con una escopeta, le dispara a la joven policía de 24 años de edad y empiezan a llegar patrullas. El sujeto empieza a disparar para evitar que los policías llegaran a rescatar a la jovencita oficial y llevarla a un hospital. Con tal que cuando llega al hospital, fallece la joven oficial. Está enfrentándose con la policía, se entrega y hasta esto puede llegar lo que es la violencia doméstica y muchas personas aquí nos han dicho que hablamos mucho de violencia doméstica, hablamos mucho de DUI, pero esas son las consecuencias. El no saber escuchar a las autoridades cuando llegan a tocarle la puerta a uno o cuando nos detienen los autos. Yo sé que el abogado de la Sende Cruz aquí nos ha dicho que no debemos de conversar con las autoridades, pero hay momentos en los que son las excepciones, que sí debemos colaborar con la policía y hablar de buena manera. Mi estimado abogado de la Sende Cruz. Voy a la policía para evitar que usted sufra daño, pero mató a la oficial, pues no solo hay cargo de violencia doméstica, eso ya es una cosa pequeña en comparación a ahora, ¿me entienden? Porque ahora le van a presentar cargo de asesinato. Esta persona se puede pasar el resto de la vida en prisión. ¿Y usted oficial? Para nosotros, en nuestro entrenamiento, siempre sabemos que estos llamados de violencia doméstica son los más peligrosos para nosotros, porque en esos instantes hay muchas emociones. Nunca sabemos a qué nos vamos a encontrar llegando a estos tipos de llamados. Nunca respondimos con una patrulla aquí en San José. En la rutina siempre mandamos a dos, pero sí es algo muy, muy peligroso. Hemos escuchado varios, varios casos donde patrullas, los oficiales responden a estos tipos de llamados y son asaltados. Ayer una situación completamente, una tragedia. Esta señorita estaba empezando su carrera, tiene 24 años. No tengo palabras para explicar lo que han estado sufriendo ahorita sus colegas, la ciudad de Sacramento. Simplemente porque alguien está arrestado no quiere decir que es culpable. Hay un proceso que sigue después del arresto. El abogado aquí, Christopher Cross, puede explicar bien. Alexander Cross. Perdón, sorry, Alexander. Es otro abuelo. No, pero hay que cooperar. Esta persona probablemente estaba enfrentando un arresto por violencia doméstica, pero como explicó el abogado, este señor nunca va a salir de la cárcel. Asesinar a un oficial de la ley aquí en nuestro estado es muy, muy penado. Me imagino que se va a pasar sus restos de sus años, pero es por emociones que lo controlaron. Sería una decisión muy, muy mala. Es lo que digo, debemos de, y gracias a la producción de La Caliente que vamos a tener más presencia de oficiales de la policía aquí en La Caliente, valga la redundancia, porque necesitamos saber qué es lo que ellos nos tienen que decir a la gente ahorita. Eso es lo correcto. No porque el policía vaya a llegar a la casa de uno, uno ya es culpable. No. No porque el policía nos detiene a nosotros, ya somos culpables. Entonces, van ellos por una razón. En esta ocasión, bueno, se recuerda que al inicio de este año, como aquí lo tocamos, esto fue en la ciudad de Davis, otra jovencita de 22 años, oficial de una bicicleta, que iba conduciendo la bicicleta. Y le dispara y después se huye. O sea, tenemos que ponerle atención a lo que las autoridades en sí nos digan cuando somos detenidos o cuando llegue a nuestra casa, mi estimado abogado de Santa Cruz. Y la una, obviamente, siempre digo a la gente que nunca se agrosea con la policía. Ellos están haciendo su trabajo y es bien estresante. Es un trabajo bien difícil. Pero la única cosa que se iba a mencionar con respecto a la persona que ha sido acusada de asesinar al policía, obviamente en una situación cuando es 100% obvio que él cometió la falta y le disparó a la oficial, la única defensa que existiera en una situación así, aparte de la autodefensa, que yo sé que esto posiblemente no es verdad, es el estatus mental de la persona. Por ejemplo, si la persona está tan mal mentalmente, tan retrasada, voy a decir la palabra, tan mal mentalmente, que no puede apreciar las consecuencias de sus acciones, esa es una de las bien pocas defensas que se pudiera usar en un caso así. Ahora, yo sé que el público odia escuchar esas cosas. Yo sé, es parte de las cosas que no hacen los abogados penalistas muy popular, vamos a decir. Pero es verdad que es una defensa que sí se ha usado y en situaciones así, si suficientes psiquiatras determinan que el acusado está tan mal mentalmente que no puede apreciar las consecuencias de sus acciones y tampoco no puede entender los procedimientos penales, en vez de que los manden a la prisión, andan a un hospital especial, un manicomio, como decían años atrás, un manicomio, en efecto, donde sí pasan un tiempo máximo de cinco años y donde les dan tratamiento. Pero si una persona está tan mal mentalmente que tiene que quedar en el manicomio, si la persona queda ahí en el manicomio por más de cinco años y no se recupera, generalmente lo que pasa en esos casos es que la fiscalía desestima los cargos, aunque sea una cosa bien, bien seria como un asesinato. Vamos a darle el número de teléfono del abogado Alexander Cross para que usted lo anote. Este fin de semana estuve reunido con un grupo de jóvenes salvadoreños y dice, nosotros somos fans del abogado Alexander Cross y todos tenemos, todos los que estaban ahí tenían anotado el número de teléfono del abogado Alexander Cross. Yo le voy a pedir una gorra. Una gorra. Tenemos gorras que le podemos dar a ellos. ¿De verdad? Sí, sí. Ah, ya. Ok, perfecto. Dice, mira, me dice, yo tengo anotado el número de teléfono del abogado Alexander Cross y le empezaron a hacer bromas ahí a algunos, más que todo las esposas. Dice, bueno, ¿y por qué? ¿Acaso vas a manejar? ¿O acaso me vas a pegar? No, no, no. Obviamente le va a pegar como hacerle esas preguntas. No, no, malo, malo, malo. No, 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 dice, no, no, es que uno nunca sabe. El abogado dice que uno nunca sabe cuándo va a necesitar los servicios de él. Ya, nunca se sabe. Y debemos de tener el número de teléfono. Así que voy a anotarlo y, bueno, lo voy a mencionar y usted anótelo, por favor, por cualquier, algún amigo puede necesitar un abogado que hable español y que tenga, le digo, más popular, el abogado más popular en el norte de California de habla hispana. 18-00 es el número de teléfono del abogado Alexander Cross 1-800-530-1800. Y hoy vamos a estar viendo a clientes en nuestra oficina de San José. Mañana vamos a estar viendo a clientes en nuestra oficina de Oakland. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. Cuando usted hace una cita en nuestra oficina, usted me va a conocer a mí. Yo soy el abogado Alexander Cross. Yo soy el abogado que va a analizar su situación y ahí vamos a ver cuáles son las defensas que usted tiene, Eric. Bueno, mi estimado sargento Cristian Camarillo, usted siéntase en plena libertad cuando quiera usted interrumpirnos por cualquier tema, cualquier información que usted quiera dar. Esta es su casa, estos son los micrófonos suyos porque lo que usted nos puede decir a nosotros acá, nuestra comunidad que nos está escuchando, ya que usted dice que es un humilde servidor de la comunidad, así que no tome ninguna duda de interrumpirnos y decirnos, oh, miren, yo tengo este mensaje para la comunidad, esto pasó hace anoche, esto pasó hace una semana mientras yo hacía mi servicio, tocarnos temas que quizás el público que está escuchando quiera saber. Le digo esto porque en San Rafael el otro día estaba viendo la noticia donde un sujeto llevaba un cuchillo en la mano y unas tijeras en la otra y la gente pues le digo cuando uno mira a un individuo así pues le da pena, le da miedo, llamaron a la policía, la policía llegó de San Rafael con el sujeto de decir que tirara las armas blancas conocidas y no quiso, usaron el taser que no funcionó, tuvieron que sacar el arma. Un consejo para nuestros radioescuchas, mi estimado sargento. Bueno, ahorita uno de los gran problemas que estamos enfrentando nosotros, no solamente aquí en San José pero en todas partes del país son cuando estamos respondiendo a llamados involucrando personas que tienen enfermedades mentales, que sea esquizofrenia, bipolar, es ahorita algo muy muy peligroso que necesariamente tener obviamente esas enfermedades no es un delito, no es un crimen, pero lo que pasa es a estas personas con medicamentos a veces no vamos a saber cómo responder. Que no estamos trabajando con una persona que esté en sus cinco sentidos por decir, ¿verdad? Es lo que dice el abogado. Sí, y entonces sí es muy muy peligroso no solamente para la persona que está involucrada del llamado, el sospechoso, sea lo que sea, pero también para los oficiales. Obviamente lo que pasó en San Rafael es algo, no quiero decir que rutina, pero que pasa muy frecuentemente, especialmente cuando esas personas están armadas. Sí, claro que tenemos muchas opciones que podemos usar antes de usar lo peor que es la fuerza letal, pero siempre no funcionan los tasers, de vez en cuando fallan, a veces las personas no sienten dolor, o sea, una macana, algo no les va a afectar, entonces, si esta persona quiere saltar a un oficial con un cuchillo, una navaja, tijera, sea lo que sea, el oficial va a responder de una manera que está entrenado y obviamente cargamos armas de fuego por una razón, si está la vida de nosotros en peligro o de otra persona, vamos a hacer lo necesario para defender nuestra vida y la vida de los ciudadanos. Eso le iba a decir la vida también de los ciudadanos, hemos visto algunos videos a través de las redes sociales y a propósito quiero decirle que usted puede seguirnos a través de radio, usted ve ahí todo lo que aquí se transmite en la caliente en compañía del abogado criminalista Alexander Kroos, hemos visto en estas plataformas en YouTube, en Facebook, donde la policía utiliza esos tasers que tienen un cable y las personas se lo quitan, o sea, se los quitan y algunos incluso hasta desnudos, sin ropa, el taser les pega y se los quita, o sea, que estas personas no están bien de su mente. Muchas veces personas así también están en drogadas, también, porque yo no creo que eso es más mental, yo creo que es fisiológico, simplemente porque por ejemplo, muchos están en PCP, una bien cosa común cuando ni sienten el dolor y eso es más en drogado cuando no sienten el taser, es más en drogado. Si usted quiere conversar con el oficial del departamento de la policía de San José, sargento Christian Camarillo, o con el abogado Alexander Kroos, especialista en casos criminales, llámenos al 408-546-7222, pregunte, cualquier duda que usted tenga, decimos que no hay ninguna pregunta tonta, sino que tonto es el que no pregunta, así que 408-546-7222, yo siempre he dicho que el que sabe, sabe, y el que no sabe, pregunta para aprender. 408-546-7222. Y una cosa que Eva también me gustaría preguntarle al oficial y esto tiene que ver con los casos de conducir bajo la influencia, o DUIs, hacen los exámenes de sobriedad y obviamente las personas, se les pide a las personas que soplen en el alcoholímetro, obviamente antes del arresto, antes del arresto, tienen la opción de soplar, no es por ley que lo tengan que hacer, pero después del arresto, después del arresto llevan a la persona a la estación o a la cárcel, ahí sí, por ley, le tienen que leerle una carta que se llama el Trombetta Advisement, no sé cómo dice en español, pero, y ahí, por ley, tienen que sometirse a los exámenes de químico, de soplar o de dar sangre o cosas así, lo que le quería preguntar a usted es, ¿qué tipo de reacciones usted ha recibido de las personas en general cuando se le dice que tienen que sometirse al examen químico? Bueno, hay una cosa que un, el primer punto que quiero decir es cuando nosotros hacemos la aplicación para conducir aquí en el estado de California para que van a entregar con el acuerdo de que si algún día pasa algo, es necesario sometir una muestra de sangre, de breath, se me está escapando de aliento, perdón, es necesario accidentes, muchos llamados involucrando personas que estaban manejando bajo de la influencia, es el calor, me imagino, pero estoy hablando pleno 4 de la tarde, personas que están ya con 10 cervezas encima, manejando, causando accidentes, personas no quisieron dar, no quisieron hacer los ejercicios en la calle, no quisieron dar muestras, tenemos que obtener una orden de cateo, exactamente, ahorita para una muestra de sangre, de un sospechoso, al menos todo el mundo sabe que cada hora que pasa se le va a medir el alcohol un poquito menos, y no sé si es por esa razón que la gente se está, no, sabes que, haz lo que tienes que hacer, pero si una persona está al 20% punto 2 cero, van a ser horas, ahorita el límite es punto 0 8, pero si es muy muy importante, como estamos explicando, el abogado está aquí para servirles, si hay un arresto, aunque sea por DUI, por violencia doméstica, sea lo que sea, el arresto no indica que alguien es culpable, hay un procedimiento que sigue después, van a tener que ir a corte, van a tener que presentar su caso, van a tener que presentar su defensa, por eso siempre una discusión con un oficial, y también otra cosa que quiero explicar, mi trabajo es como cualquiera, mecánicos, personas que hagan construcción en su casa, hay buenos y malos, igual con nosotros, hay personas que tienen un mal día, probablemente, si eso le pasa a alguien, también tenemos una manera de reveternos, si alguien quiere hacer una demanda, es muy fácil hacerlo, pero también, hay que trabajar, hay que cooperar, aunque no estén de acuerdo, como lo explico, vamos de un tiquete de alta velocidad, no es que es culpable, te puede ir a corte. Y esa es la cosa también que yo mencioné, de verdad, hay mucha gente que han llegado a mi oficina, donde el oficial le muestra el citatorio, el ticket, dentro del colmillas, y le dicen, ok, pues firme aquí, porque es simplemente una promesa para aparecer en corte, sin admitir culpabilidad, y ellos dicen, no quiero firmar nada, policía tiene que arrestar para ponerte enfrente del juez. Es otro delito, si alguien no quiere, si alguien no quiere firmar su tiquete, eso se convierte en otro delito, donde se convierte en un arresto mandatorio, que se tiene que presentar, si no, no la firma. Qué bueno, pero mucha de la confusión viene porque la gente le dice, mira, yo soy abogado penalista, obviamente siempre le digo a la gente que nunca hable con la policía, es verdad, estoy hablando literalmente hablar, pero yo nunca dije nada de firmar, ok, otra cosa también, es a veces hay personas que no son ciudadanos de Estados Unidos, es la realidad, y tienen miedo, porque siempre tienen en la cabeza, nunca firme la deportación voluntaria, nunca firme la deportación voluntaria, todo el mundo piensa que cualquier firma puede ser eso, y no leen, o a veces, muchas veces no pueden leer, esa es la otra cosa también, la gente tiene miedo a veces firmar documentos, sin leer, o a veces no pueden leer, es la realidad, y ahí es donde viene el miedo, pero la realidad de la situación es que si un policía le da a usted un citatorio, y le dice, mire, firme aquí, ahí dice claramente, usted está firmando sin admitir culparidad, es simplemente una promesa que va a aparecer en corte, y si usted no da esa promesa, el policía, por ley, lo tiene que llevar para ponerlo enfrente al juez, este no quería firmarlo, no prometió irse enfrente a usted, aquí lo traigo, es cierto, ahorita obviamente el clima político en nuestro país está muy grave ahorita con los indocumentados, pero como hemos explicado nuestro jefe, Eric García, nosotros aquí en San José no trabajamos con agencias federales, no trabajamos con ICE, no trabajamos con nada de eso, nosotros no asistemos en deportaciones, pero ahorita se preocupa mucho la gente, porque nosotros, especialmente los mexicanos, nos encanta el chisme, oye en algo y que alguien fue, lo pararon por el igual, y lo deportaron y eso corre, entonces todo el mundo piensa que cualquier momento de tener contacto con la policía va a incluir deportación, etcétera, pero aquí los otros se huyen, el problema que a veces pasa, es raro, es súper raro, es súper raro, por ejemplo, estábamos en el aire unas semanas atrás y yo recibí reportes de asociados míos que estaban en la corte de San José, donde ICE estaba enfrente de la corte en la 190 West Hedding y recogieron a una cuanta gente que estaban entrando y saliendo, tienen identificaciones, te tengo que llevar. Sí, es lo que no podemos controlar, esas agencias federales se meten, van a donde, y ahorita el gran problema es que sí hay órdenes de arresto para ciertas personas que han cometido felonías violentas, asaltos, pero lo que pasa es que esas agencias van a tocar a tal puerta buscando a Cristian Camarillo, no Cristian, pues tú te vas también. Es cierto. Sí, no sé, lo que yo sí quiero explicar es que aquí nosotros estamos para proteger a todos, no le hace, porque somos servidores del público, si una persona indocumentada es víctima de un crimen, no queremos que tengan temor de reportar. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa, pero gracias al sargento Cristian Camarillo que dijo que llegan las autoridades o la policía a tocar la puerta y preguntan por ¿y tú quién eres? Buscamos a Cristian Camarillo, lo bueno que no dijo, buscamos a Eri Monterroso. Gracias por ponerse de ejemplo porque yo siempre me pongo de ejemplo. Yo te uso como ejemplo siempre. ¿Qué hiciste esta vez? ¿Qué hiciste esta vez? Bueno, lo que voy a, ya para irnos en una pausa quiero decirle lo que dice el oficial del departamento de policía de San José, Cristian Camarillo y lo que dice el abogado de San André Coroz. ¿Qué dije? Nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario. Así que usted no se sienta culpable cuando sea detenido. Estamos ya para tomar una pequeña pausa mi estimado abogado. Sí, absolutamente. Regresamos en unos 5 minutos o algo así. Regresamos, no se vaya. Alex Kroos.